Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso por petición vuestra a través de los comentarios del canal así como de los comentarios en los chats de los directos que suelo hacer todas las noches en mi Twitch, Yugo con tres y barra baja tv pues voy a hacer este vídeo hablando sobre combinaciones o combos o bien entre héroe y héroe o héroe y objeto, ¿vale? pero no vamos a hablar de las combinaciones normales que todo el mundo ya conoce sino vamos a ver cosas que no se ven tan usualmente y que se juegan sobre todo a niveles altos y que de verdad funcionan muy bien os sorprendería hasta qué punto parecen locuras absolutas pero funcionan realmente bien no tengo una lista hecha previamente, ¿vale? por lo que voy a ir comentando combinaciones y cosas que me vaya acordando así que es posible que se me olvide alguna, por favor no me crucifiquéis por ello venga ya sin perder más tiempo, vamos a empezar, ¿vale? para que de primeras no me toméis por loco voy a empezar comentando algunas sinergias, ¿vale? algunas combinaciones que funcionan muy bien que seguramente sean más comunes, ya las conozcáis muchos de vosotros que seguramente las veamos en muchas partidas y no sean tan rebuscadas por ejemplo tenemos el caso del broche de mártir, ¿vale? objeto que funciona muy bien con todos aquellos héroes que tenemos en la front line normalmente recibiendo daño y queremos que carguen rápido sus habilidades ¿cómo podemos combiar esto realmente bien? pues depende sobre todo si nos encontramos al inicio de la partida o al final debo decir que es un objeto que para ser categoría 1 es muy útil tanto en una ronda 4 como en una ronda 40, ¿vale? así que me gusta mucho este objeto, le veo muy útil y una de las combinaciones que funciona realmente bien y es muy agresiva para jugar al inicio es meter el broche del mártir, por ejemplo, cuando estemos jugando a druidas, ¿vale? vamos a irnos a druidas típica combinación que podemos tener en una ronda número 4 enchantress y tren protector, ¿vale? ¿qué pasa? que el tren protector tiene la semilla que recarga en 7 segundos y va curando a las unidades aliadas que estén en radio de 3 casillas alrededor del objetivo donde tiramos las raíces, ¿vale? y la enchantress también tiene una curación que invoca una nube de 3, 5, 7 espíritus que cura a las unidades aliadas a 4 casillas es decir, si por ejemplo estamos jugando en el early druidas, ¿vale? y supongamos que hemos conseguido subir a 2 estrellas uno de estos 2 druidas automáticamente al meterlos en el tablero los 2 druidas van a ser de 2 estrellas pues imaginad que cogemos 2 broches de estos y hacemos nuestra front line ya sé que puede parecer una locura con un tren y con una enchantress lógicamente colocaríamos al tren de skinero para que se lleve la mayor parte del daño y a la enchantress pegada justo al lado, ¿vale? para que se lleve algo de daño, pero no tanto entre el daño que van a recibir los 2 y la velocidad a la que van a cargar las habilidades vamos a tener una regeneración brutal, ¿vale? que siendo héroes de 2 estrellas pues nos van a dar victorias en las rondas 4, 5, 6, 7, 8 vamos, que es una combinación muy fuerte en el early pero como ya he dicho, estará un ejemplo de algo que seguramente muchos de vosotros conozcáis y es que en algunos casos nos interesa poner unidades que no son tanques realmente en la front line, ¿vale? aprovechando esto, voy a hacer mención de que ya la he jugado en varios directos Medusa, ¿vale? de vez en cuando la suelo utilizar como front line y es porque tiene la mirada pétrea, ¿vale? que si nos paramos a leer lo que hace cualquiera de las unidades enemigas en un radio de 4 casillas que miren a Medusa verán ralentizada su velocidad de ataque y de movimiento un 30% decimos bueno, no está mal reduce la velocidad de ataque la velocidad de movimiento pues bueno, es un debuff interesante pero además si el total de tiempo acumulado de mirar a Medusa es de 2 segundos esa unidad se convertirá en piedra ¿cómo conseguimos que la mayor cantidad de unidades enemigas estén mirando a Medusa durante 2 segundos o más? muy fácil la metemos en la front line ¿por qué nos interesa que la miren durante 2 segundos o más? porque las unidades entonces quedan petrificadas y al quedar petrificadas están aturdidas y reciben 20% de daño adicional ¿vale? esto es muy interesante hacerlo por ejemplo pues pese a que Medusa es un buen héroe de DPS pues en esas situaciones en las que nuestro principal DPS por ejemplo es un sniper es una wind ranger es un troll warlord y metemos una Medusa que tenemos de una estrella no va a ser la principal fuente de DPS y tenemos un hueco en la front line la podemos jugar de front line para hacer este combo ¿vale? la utilizamos como escudo de carne y aparte de escudo de carne va a potenciar mucho el daño de las unidades que tenemos detrás tiene 850 de vida así que una buena opción para que aguante más es por ejemplo ponerle cualquier objeto que le suba la vida y así nos aseguramos que tira esa habilidad incluso el broche que hemos estado hablando que aumenta la velocidad de ganancia de mana cuando recibe daño también lo podríamos utilizar porque tardaríamos si le pegan un par de héroes más de 2 segundos y así nos aseguramos esa mirada que petrifica y en cambio si le pegan muchos héroes sí que lo perderíamos porque lo casteríamos antes de 2 segundos por lo tanto yo recomiendo meter siempre que podamos un objeto que le suba la vida y así nos aseguramos que sobreviva que le hayan pegado bastantes objetivos y petrificara bastantes objetivos supongamos que no tenemos un objeto que nos suba la vida a Medusa ¿vale? con que se puede convear también de forma muy efectiva pues nos vamos a ir a objetos vamos a bajar esta vez hasta la categoría número 2 y vamos a hablar de la daga de traslación conveada con Medusa la daga de traslación o sea estoy cansado de ver en partidas de rango alto gente que hace combinaciones realmente potentes con esta daga lo normal lo más típico que se suele jugar pues es ponérselo a un tanque ¿vale? bastante tochete como puede ser un axe de 3 estrellas lo metemos ahí detrás con la daga un chaos knife cualquier cosa que estorbe en el backline ¿vale? pues lo metemos atrás con la daga le da 50 de mana por lo tanto en cuanto llegue el héroe y reciba un par de golpes va a tirar su habilidad ¿vale? pero es que lo interesante es esto que nos otorga 50 de mana al hacer el teletransporte si se lo metemos esto a Medusa ¿vale? metemos una Medusa de una estrella ahí detrás vamos a hacer ese combo que vamos a tirar la mirada de petrificar debufando detrás a bastantes unidades porque estamos detrás de la línea enemiga por lo tanto vamos a pillar el grueso de sus unidades lógicamente no vamos a poder petrificar porque no nos van a seleccionar a nosotros sí que puede que alguna vez una o dos unidades nos peguen y nos petrifiquen pero sí que metemos ese debufo de 30% de velocidad de ataque y de movimiento así que muy interesante también conbear la Medusa con la Daga para utilizar esta habilidad como ya he dicho siempre y cuando la Medusa no sea la fuente principal de daño de nuestro equipo más combos que he visto que funcionan realmente bien y te crean un dolor de cabeza todas esas personas ¿vale? que juegan esquinados con cazadores esquinados con magos y que se ponen una frontline de 3-4 unidades relativamente fuerte que para cuando hemos conseguido matar sus tanques ya nos han reventado de la brutalidad de DPS que llevan y nos estamos comiendo la cabeza con... ¿cómo le puedo meter daño ahí detrás? pues aparte de los típicos zonales ¿no? vale podemos conbear la Daga de traslación con el siguiente héroe nos vamos a ir a categoría 5 y aquí tenemos a mi querido Techis funciona realmente bien ¿vale? si metemos una mina remota a una estrella dejamos a mitad de vida a los magos o cazadores así que nada que hayan comido algo de daño de rebote algún zonal de nuestro DK algún zonal de nuestro Enigma de nuestro Leech disparos múltiples de la Medusa cualquier área que les haya conseguido golpear ¿vale? como esto le quitamos aproximadamente la mitad de la vida a magos y cazadores porque hace 700 de primeras podemos llegar a limpiar la parte trasera de nuestro enemigo ¿vale? el backline o dejarlo muy tocado pero es que si conseguimos un Pechi de 2 estrellas que hace 1100 de daño de área en 4 casillas ¿vale? si son magos si son cazadores a nada que hayan recibido un pelín de daño de refilón limpiamos totalmente ese backline ¿vale? vamos a ver la vida que tienen por ejemplo los cazadores que tendríamos en un backline vamos a ir a la draw atributos ¿vale? 2 estrellas 800 de vida explotaría con el Techis Medusa nos vamos a atributos 1700 de vida no explotaría pero se quedaría a 600 de vida salvo que sea de una estrella que si que explotaría Mirana vamos a evitarlo porque normalmente se suele mover y no suele estar ahí el sniper si que suele estar en la esquina 900 de vida ¿vale? al Techis le quitábamos 1100 así que lo reventamos volamos al sniper de un solo barril Windranger tenemos también 1100 de vida ¿vale? el Techis lo revienta lo vuela de un solo barril vamos ahora a inspeccionar los magos Crystal Maiden que suele estar detrás 900 de vida con 2 estrellas el Keeper que suele estar también atrás 1100 de vida el daño que hace Techis con el barril lo volamos Lich lógicamente va a tener un poco más de vida porque es un categoría 5 pero si lo pillamos a una estrella lo volamos y si lo pillamos a 2 lo dejamos a 600 de vida Lina que también suele estar también bastante esquinada 1100 de vida la volamos con el Techis gente Puck 900 de vida y Razor 1500 de vida ¿vale? Razor suele estar más adelantado pero aún así le meteríamos 1100 de daño y como suele estar más adelantado a nada que coma algo de daño de refilón volamos así que como ya veis Techis con Daga ¿vale? si conseguís hacer un Techis 2 os animo a que probéis esa combinación porque realmente hace muchísimo daño como ya he dicho que no quería entrar en las típicas combinaciones ¿vale? simplemente mencionar por encima ya sabéis gente asalto coordinado está muy fuerte y si conseguimos combar un asalto coordinado con un Edad de la Caballería esto va a estar muy fuerte asalto coordinado hace que los trolls otorguen 25 de velocidad de ataque a los aliados a una casilla hasta el parche anterior esto se estaqueaba ¿vale? o sea que si tenías dos trolls cada uno te daba 25 de velocidad ahora solo te da el troll más cercano o en caso de que haya dos a la misma distancia solo te dan la bonificación una vez pero aún así si tenemos un Bad Rider que es troll y caballero muy interesante asalto coordinado lo metemos en el medio de nuestros caballeros y además tenemos Edad de la Caballería que las unidades que no son caballeros obtienen una reducción de 10% de daño por cada caballero a una casilla distancia ¿qué quiere decir esto? pues gente blanco y en botella tenemos que hacer una combinación de trolls caballeros y vamos a tener bonificación de velocidad a todos nuestros caballeros y bonificación de reducción a todos nuestros trolls además muy fuerte está muy en el meta simplemente mencionarlo ya sé que muchos lo conocéis pero tenemos esa combinación que está muy chetada gema de invocación ¿vale? que normalmente no lo solemos mencionar esto está muy roto con el Venomancer Venomancer que buffaron en el último parche ¿vale? ahora invoca las unidades de 2 en 2 de 3 en 3 dependiendo del nivel en el que se encuentre y es muy interesante que cada unidad que invoca porque las invoca ya digo apuñados tengan 150 de vida adicional y 30 de velocidad de ataque tiene un tiempo de recarga bastante bajo es warlock por lo tanto se va a ir curando puede ser un verdadero dolor de cabeza ¿vale? y si tenemos el objeto global ese que buffa las unidades que invocamos os recomiendo que equipéis al Venomancer con el siguiente objeto volvemos aquí categoría 2 broche del agresor ¿vale? 100% de mana obtenido en ataques se va a convertir el Venomancer en una auténtica fábrica de invocar bichos y encima los bichos que invoca van a tener más vida y van a pegar muy rápido divertido también si lo podemos encajar en alguna build pues bueno yo desde aquí os animo a que lo probéis es una estrategia que no se suele ver mucho pero si tenéis los objetos si tenéis el Venomancer y lo queréis jugar porque escuadra con la alianza de warlocks que lleváis puede estar divertido esencia doctarina poco que decir respecto a esto ¿no? tiempos de recarga habilidades se bajan un 50% va muy bien con cualquier bicho que tenga habilidades con cierto tiempo de recarga como puede ser un Kunkka un Tidehunter un Lich un Enigma y ya sabéis que si queremos utilizar sus habilidades rápido todos estos héroes nos interesa ponerlos en el frontline tal vez en el caso del Lich como es un mago si solemos llevar una Maiden no es necesario ponerlo en el frontline de hecho nos interesa más que el Lich viva todo el tiempo que sea posible para que pueda tirar así dos veces la habilidad de cadena de hielo normalmente cuando utilizamos la esencia octarina o cuando vamos a utilizar el broche del mártir de categoría 1 ¿vale? si tenemos un Kunkka de una estrella tenemos un Tidehunter de una estrella tenemos un Enigma de una estrella ¿vale? y tenemos que elegir entre los dos objetos le vamos a poner el broche porque seguramente nuestra unidad se va a morir rápido y lo que estamos buscando es que tire su habilidad antes de morir y así llenamos el maná antes si tenemos una unidad que sea de dos estrellas que puede sobrevivir al primer ataque ¿vale? y luego ya les vamos a aturdir pues lo que queremos es que pueda tirar su habilidad dos veces entonces sí que le meteríamos la esencia de octarina al tener un héroe de dos estrellas es más probable que pueda cargar su habilidad llegar a lanzarla y volver a recargar el maná con el cooldown reducido por la esencia de octarina y lanzarlo una segunda vez pero necesitamos que el héroe viva si es de una sola estrella le meteremos el broche y luego lógicamente tenemos el orbe revigorizante el refresh ¿vale? que esto lo vamos a utilizar lógicamente por encima de las otras dos si lo tenemos en el caso de un lich en el caso de un kunkka en el caso de un tithe hunter en el caso de un enigma es una burrada tiramos las dos habilidades prácticamente seguidas una tras otra me da igual que sea daño me da igual que sea stun de área es una burrada gente ¿vale? funciona muy bien con cualquiera de los héroes de categoría 5 con cualquiera ¿vale? el enigma tiene zonal gyrocopter tiene zonal el lich tiene un zonal un poquito especial porque necesita que haya varios objetivos para que vaya rebotando si no solamente va a dar a un enemigo el tetchis también tiene un zonal que es el barril que explota y el tithe hunter también tiene un zonal que hace daño y aturde y lógicamente si no tenemos ninguno de categoría 5 puede funcionar muy bien con un necro puede funcionar muy bien con un disruptor puede funcionar muy bien con un kunkka en definitiva que está muy roto el objeto ¿vale? tendría que ser esto llamarse el vídeo del orbe revigorizante pero bueno lo quería también mencionar en este vídeo y quiero hacer una mención también al dagón ¿vale? aunque no es un combo como tal el dagón está muy bien para countear cuando precisamente nos están jugando con un frontline que lleven el broche del mártir ¿vale? un kunkka de nivel 1 un enigma de nivel 1 un tithe hunter de nivel 1 porque como ya sabéis normalmente cuando suelen tener el mana cargado debido al daño que han recibido están muy bajitos de vida en torno al 10% 20% 30% dependiendo del héroe pues con el dagón es que no les vamos a dejar tirar la habilidad ¿vale? porque en cuanto bajen del 50% ese kunkka que han colocado ahí para aturdirnos todo ese tithe hunter que han colocado ahí para stunearnos a todo lo mismo con el techis el dagón lo que va a hacer es lo va a rematar así que counter para estos héroes que colocan en el frontline con la intención de aturdirnos al inicio del combate ¿vale? otra combinación que creo bastante interesante tenemos el resplandor ¿vale? el radian que normalmente lo solemos meter a un melee para empezar a hacer daño en la frontline pero estaría muy interesante hacer en vez de estos 60 de daño a héroes a dos casillas a los tanques hacerlo a los héroes que están detrás ¿no? a los magos a los cazadores sería muy interesante conseguir esto ¿no? pues simplemente si estamos jugando asesinos o tenemos alguna unidad que tenga teleport ¿vale? y que pueda vaquear que pueda ir a la zona trasera de nuestro enemigo le metemos el resplandor importante que sea un héroe que no tenga 500 de vida ¿vale? que sea un héroe que pueda sobrevivir pero es que el solito ¿vale? hasta que le seleccionen se va a comer la línea trasera entera entonces vamos a conseguir un poco el efecto del techis con la daga teletransporte no va a ser tan bruto pero mientras nuestro asesino esté vivo ahí detrás va a ir reventando el backline se lo podríamos colocar a un morfín se lo podríamos colocar a una queen of pain ¿vale? que podría ir haciendo bastante daño de zona al phantom asesino también se lo podríamos colocar y ya vienen mis favoritos ¿vale? tendríamos el viper tendríamos el slark que se lo podríamos colocar e iría reventando ¿vale? sobre todo si tenemos el slark con otro personaje escamoso ¿vale? que tiene una resistencia mágica 30% normalmente el daño que va a comer de inicio por ahí detrás va a ser mágico así que lo tendríamos mitigado y si podemos se lo colocamos a una templar assassin ¿vale? que es un personaje muy difícil de matar si le colocamos un radiant y se va a la línea trasera se va a ir comiendo todo porque tiene ese 60 de daño zonal hasta que muera a héroes a dos casillas así que salvo en los casos que nos puedan contrarrestar ese daño sostenido con curaciones y demás se va a ir comiendo el backline de forma muy efectiva no siempre nos va a salir un dédalo o nos va a salir la esquira lunar así que en los casos que queramos algo para nuestros asesinos DPS podemos meter la furia de batalla o podemos meter el maestorm ¿vale? también funciona muy bien en estos casos para hacer mucha pupita en el backline por último breve mención al igual que os he comentado la combinación del trend con la enchantress ¿vale? que en early va muy fuerte porque tienen regeneración de vida masiva pues menciona así bastante rápida a héroes que considero que tienen cierta sinergia estoy viendo el tiempo que llevo ya grabando y la verdad que quería hacer un vídeo muy breve así que voy a mencionar muy por encima cosas que funcionan bastante bien cuando las llevamos en conjunto Crystal Maiden como ya imaginaréis ¿vale? con el Art Warden un héroe que cuando tiene el maná lleno ¿vale? se duplica a sí mismo así que lógicamente si la Crystal Maiden le va dando maná se va a ir duplicando las copias se van a ir duplicando y ya habéis visto pues los objetos que hemos mencionado que bajan el cooldown o aumentan el maná que ganen los va a ir utilizando y se va a ir copiando de forma masiva es una buena combinación lo que pasa que es muy débil contra enemigos que lleven daño zonal ¿vale? ya pueden ser magos ya pueden ser cazadores ya puede ser el de K también de caballeros pero es efectiva contra los que no lo lleven pues por ejemplo que lleven muchos tanques que lleven druidas otra combinación que me gusta mucho es el Tini ¿vale? en Frontline le ponemos como tanque que vaya a recibir todo el daño así que si nos colocamos de forma esquinada lo vamos a poner en la esquina para que todos los que vengan desde el centro le peguen a él directamente ¿vale? el objetivo es conseguir que todos o la gran mayoría de los mele's en las primeras rondas sobre todo en la parte temprana de la partida porque luego es más complicado pues que le seleccionen y le ataquen a él y vamos a poner el Razor detrás colocado de la misma manera ¿vale? en la esquina si nos situamos nosotros en la esquina derecha pues le colocamos en la esquina izquierda buscando que todos los que nos roden por abajo o bien por el lado golpeen al Razor de esta manera activaremos alianza primordial ¿vale? por lo que las unidades ¿vale? que nos ataquen tienen un 30% de quedar desarmadas y quedarse ahí pues mirando el cielo silbando hasta la muerte anti-mage creo que no hace falta decir mucho más lo combinaríamos con el único que tiene cazademonios al igual que él terror blade ¿vale? y a rodearlos de demonios y si tenemos extrañas compañías conseguimos subir a los dos de estrellas sobre todo al terror blade pues GG daño puro asegurado a repartir hostias y con el dedalo mejor que mejor el sniper vale que sobre todo aquellas partidas que conseguimos subir rápidamente el sniper a dos estrellas es nuestro principal DPS tiene un buen objeto y aquellas más aún que conseguimos subirle a tres estrellas vamos a estar rogando vamos a estar buscando ese gyrocopter en cuanto podamos pillarlo para activar certero y que el sniper vaya rematando rápidamente todo aquello que le queda poca vida porque básicamente es lo que hace esta alianza gente que todas las unidades certeras se enfocan sus ataques en los enemigos con menor vida típico que muchas veces decimos joder es que si el héroe seleccionase mejor a sus enemigos se hubiese podido cargar a cuatro porque estamos los cuatro a un toque pues eso harían gyrocopter y sniper en conjunto combinaciones de diferentes héroes que tengan control vale como puede ser el disruptor como puede ser el kunka como puede ser el tight hunter podemos combinar también con un tini que también tiene la turdir cuando lanzamos a uno por el aire el witch doctor en definitiva todos estos héroes en conjunto vale cuando tenemos tres de ellos cuatro de ellos funcionan muy bien porque aunque nos falte algo de daño o nos falte algo de front line al equipo básicamente como el pobre enemigo no va a poder hacer nada se va a pasar todo el rato entre silenciado y aturdido pues nos van a dar mucha ventaja es una muy buena combinación vale stackear héroes que tengan control de masas vale y volviendo al techis que ya habíamos empezado el vídeo con él pues también lo quiero terminar con él o bien si lo jugamos con un refresh reventando front lines vale con las minas metiendo dos barriles de golpe o bien jugándolo con la daga como he mencionado pues metiendo en el backline y reventando magos cazadores etc con el barrilete funciona muy bien porque aunque es una habilidad que tienen todos los velicosos el techis es el velicoso que más puede hacer destrozo pues este objeto de categoría 3 que se llama contar los cuerpos las unidades velicosas tienen un 20% de probabilidad de producir uno de oro cuando matan a un enemigo vale gente pues cuando terminamos la ronda aparte del oro quedan de ronda aparte del oro quedan de intereses aparte del oro de racha de victorias o derrotas tenemos oro por objetos vale he conseguido llegar a sacar 6 de oro adicional por esta habilidad de contar los cuerpos con los barriles del techi así que nada gente si queréis probar en alguna partida vale de pillar el contar los cuerpos y luego haceros un techi e intentarlo subirlo a dos estrellas con refresh o bien con la daga de teletransporte pues oye yo creo que está curioso el poder sacar 20 de oro en una sola ronda no es un puntazo y nada gente que me voy a despedir ya porque la verdad que quería hacer un vídeo en serio como de 4 o 5 minutos y es que me pongo a hablar me pongo a hablar y veo las combinaciones que hay y madre mía no sé en que jardín me he metido espero que os haya gustado este vídeo ya sé que me he dejado seguramente montones de cosas que mencionar prometo para la próxima vez según me vaya acordando las apuntaré en una libreta y a lo mejor hago una parte número 2 y si no ya sabéis que os podéis pasar en los directos porque ahí voy mencionando todo lo que va pasando en tiempo real como decía espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad os agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords cualquier cosa que me queráis decir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o en mi Twitch yugo con 3 y griegas barra baja tv además os animo a que me sigáis en mi Twitter arroba yugo games con 3 y griegas dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós